La grandeza de Tonalán, cuento narrativo de José Guadalupe Gutiérrez Razo. Hace mucho, muchísimo tiempo por el rumbo de Tololotlán, el lugar de Guajes, y donde se veneraba un dios gordito, vivía una curandera de nombre Yeyeti, que significa la que brilla con luz propia. Ella era una Nahuala, es decir, un ser que podía convertirse en animal, que poseía una sabiduría envidiable, pero no podía tener hijos. Y su mayor deseo era tener uno. Conforme iban pasando los años, llegó el tiempo que le imploró a Teopit Xintli, el dios niño, en el Tio Kali, el templo principal, que se encontraba en la cumbre del Sigtepetl, cerro del ombligo, que le concediera su anhelo de ser madre. Al tiempo, por medio de los rituales mágicos de Yeyeti, Teopit Xintli se le manifestó, en forma de un rayo tornasol, y le expuso lo siguiente. Ve al amanecer hacia Totonilquillo, el lugar de agua caliente, a la séptima cascada que cae al río Chignagua, el de las nueve aguas, y cuando el arco iris de la madrugada y el arco iris de los primeros rayos del sol se junten con la brisa matutina del río, ahí verás a tu hijo. Yeyeti, ni tarde ni perezosa, emprendió el viaje desde Tololoclán, al sitio indicado por Teopit Xintli, y allí esperó, esperó y esperó, hasta que... En el justo momento de la unión de la brisa, los arco iris y del sol, en una pequeña cueva detrás de la cascada por el risco poniente de la barranca, vio un resplandor intenso, y se dijo a sí mismo. Esa es la señal. Al llegar a la oquedad, vio una figura humana, labrada de piedra de Istli, es decir, de obsidiana, que era y es una piedra sagrada, útil y muy hermosa, y que al reflejo de los rayos del astro rey, muestra brillantes destrellos divinos, muy coloridos de enigmática vida fugaz. La Nahuala, al abrazarlo cerca de su regazo, y con su corazón palpitando de gozo, con gran ternura le dijo, No por el simple, es decir, mi hijito, en ese instante, la figura cobró vida, y le puso por nombre, Tonatio, que quiere decir, el sol, rodeada de todos los animales del día y de la noche, y que a la postre, se convirtieron en sus amigos y súbditos. Al paso del tiempo, la Nahuala y su hijo fueron muy felices, y ella le enseñó todo lo que sabía su pequeño, incluso transformarse en Nahual. sin embargo, Tonatio, como todo niño curioso y travieso, se percató, que su madre, no le permitía acercarse al fogón de su morada, donde cocinaban sus alimentos, y que al mismo tiempo, al anochecer, les brindaba luz y calor. Así creció el niño, con esa duda. Los años seguían transcurriendo, y al ser Tonatio, ya un joven, seguía conservando aquella duda, que desde pequeño le había causado curiosidad, e ideó la manera de descubrir, cuál era el secreto que celosamente guardaba su madre, y le mantenía prohibido, acercarse a la lumbre. Todas las mañanas, llegué chiva con un cántaro, de los que todavía hacen en Tateposco, el lugar detrás del cerro, al manantial más cercano por agua, y Tonatio Penso. Haré un orificio al fondo del cántaro, y cuando mi mamá lo llene, y venga de regreso a casa, se vaya vaciando, y así antes que llegue. Nuevamente se regrese por más agua, una vez que haya tapado el agujero del cántaro. Así tendré tiempo de investigar. Así lo hizo, y aprovechando ese tiempo, descubrió al centro del fogón, debajo de la leña, brasas y ceniza, un silbato como los que se siguen elaborando en Zaratitán, en lugar de árboles frondosos. Lo tomó, lo observó, lo acercó a su boca, lo colocó entre sus labios, y... lo tocó. Al instante, una melodía hermosa, que simulaba el sonido de la naturaleza, es decir, el sonido del silencio, salió de ese instrumento, que se escuchó por todo Tonalan, el lugar del sol, y más allá. Al escuchar esa música, todos los habitantes y amigos de Tonatio quedaron perplejos. Su madre corriendo a gran velocidad y con gran temor, al llegar a su hogar exclamó, y al mismo tiempo, preguntó, ¿Qué has hecho insensato? Nada, mamá. Tonatio respondió, y ella, le volvió a decir, Por tu curiosidad y desobediencia, estás condenado al destierro, a un castigo o a la muerte, pero... no te preocupes, te voy a ayudar y tus amigos también, ya lo verás. En ese preciso momento, llegaron los guardianes del gobernador de Tonalan, Tleyotl, corazón de fuego, para llevarlo ante él, pues decía la profecía que... Aquel que osara tocar el silbato mágico, sería el nuevo gobernante de Tonalan, reemplazando a la estirpe que por generaciones, ostentaba el señorío del huiclatonazgo de Tonalan. Así fue. Al estar, frente a frente, Tleyotl y Tonatio, en el hermoso palacio de piedra de arquitectura te cueje, en la antigua ciudad indígena, éste le dijo, ya que vas a sucederme en el gobierno de nuestro pueblo, debes de ser más inteligente que yo, por eso, te pondré tres pruebas que si las superas, serás de nuevo, maustica y ol, es decir, el gobernante, y hoy mismo iniciaremos con la primera tarea al parviar el día. Así, al crepúsculo, dieron inicio a las tareas. Estaba todo el pueblo de Tonalan, reunido en la plaza principal, y cerca de un árbol de mezquite, Tleyotl le dijo a Tonatio, este es tu primer encargo, para que puedas convertirte en el cacique de nuestro pueblo, dime, ¿cuántos mezquites hay en este árbol? Tonatio pensativo, pero sin titubear, respondió, hay siete veces mil, siete veces cien, y siete veces siete, si no me crees, entonces cuéntalos por ti mismo. En ese instante, un tecolote, que es el ave que representa la sabiduría, y era amigo de Tonatio, estaba urlulando en la copa del árbol, y volando se acercó al oído de Tleyotl, y le dijo, Tonatio ha dicho la verdad, son siete mil setecientos cuarenta y nueve mezquites. Habiendo pasada la primera gesta, Tleyotl le mencionó a Tonatio, veas aquella choza que preparamos para ti, y descanses, y al mismo tiempo realices tu segunda tarea. Tleyotl le dio a Tonatio, un incensario con copal, que es una fragancia, y un tronco de ocote, que es de color rojizo, amarillo y anaranjado, que arde fácilmente. Después, Tleyotl le indicó, en qué consistía su segunda prueba. El copal, es para que te relajes, y el ocote, para que recibas calor y luz. Después puedes encenderlos, pero a la mañana siguiente, deberás entregármelos, como si no los hubieras utilizado. Tleyotl creyendo que Tonatio no lograría cumplir dicha labor, se retiró a descansar tranquilo, ordenándole a un Tlapiani, vigilante, que permaneciera a una distancia razonable de la choza, para que se cumpliera la orden dada. Todo bajo la luz de la luna llena, estrellas y cocuyos, y enmarcada con los murmullos y sonidos, de los animales nocturnos. Tonatio, por su parte, no se puso nervioso, al contrario, se encontraba confiado, de la ayuda que le brindaría la Nahuala y sus amigos. Enseguida, entabló una conversación con sus aliados noctámbulos, de cómo podría pasar la prueba, y esto fue lo que acordaron. Colocaremos plumas rojas de colibríes, que son muy brillantes y resplandecientes en el interior y exterior del incensario, y dentro del tronco de ocote, muchas luciérnagas pasarán ahí la noche, ayudadas a introducirse por medio de un conjuro del eyecto, y esto dará a la apariencia que el leño está ardiendo. En ese mismo reflejo, el plumaje simulará que el copal está encendido. Todos los habitantes, al ver la choza desde lejos, y desconociendo lo que ahí sucedía, murmuraban. Tonatio está descansando, ya ha encendido el fuego y el copal, y no logrará pasar la prueba, es imposible. Al alba del siguiente día, como si el astro rey presintiera una jornada memorable, salió esplendoroso, bañando con sus rayos luminosos y cálidos, a la piedra del sol. Y la piedra de la campana, fue tocada con ahínco por un teopixqui, sacerdote, que acompañaba el sonido del monolito, con cascabeles traídos de coyula, en lugar de coyules, y que previamente, había amarrado a sus muñecas y tobillos. Esta mezcla de sonidos, emitió una melodía que parecía una marcha de guerra, que retumbó por todo el Chimalhuacán, en lugar de escudos. Tonatio se presentó ante Tleyotl, en la plaza principal, y le regresó intacto el incensario con el copal, y el tronco de cote. Había pasado la prueba, sin haber comentado, cómo lo había logrado. Hasta ese momento, Tleyotl ya se encontraba titubeante, y estaba lleno de temor. Además su pueblo, ya dudaba de la continuidad de él, como el cacique de Tonalán, porque Tonatio, había salido avante, de las dos labores antes encomendadas. Pero faltaba la última prueba, y Tleyotl, le dijo a Tonatio. Para esta última tarea, deberás hacer una figura humana del material que desees, y sea bellísima, y que además resiste el fuego de esta hoguera. Entonces Tonatio, con voz altiva dijo, Claro que lo haré, pero puede que no pase esta prueba, ¿por qué no lo intentas tú primero, y te redimes con tu pueblo? Tleyotl pensó para sí mismo. No es mala idea, y con voz potente, le dijo al pueblo de Tonalán, ¡Acepto el reto! Entonces, moldió en palo fierro, la figura humana más hermosa, que se haya hecho con ese material, pero al colocarla al fuego, muy pronto se convirtió en ceniza. ¿Puedo volver a intentarlo? Solicitó Tleyotl a Tonatio. Por supuesto, respondió Tonatio. Acto seguido, Tleyotl tomó una roca de cantera, que había traído de Xochitlán, el lugar de flores, y volvió a moldear, pero nuevamente al colocarla en la lumbre, la figura humana tronó, y enseguida se pulverizó. Le volvió a suplicar otra oportunidad a Tonatio, y éste se la concedió. En esta última oportunidad, Tleyotl moldeó la figura de varios metales, quedando resplandeciente como el mismísimo sol, pero por tercera vez, al contacto con el fuego, la imagen se derretió. Siguió el turno de Tonatio de completar su tercera prueba, y acompañado por su madre, sus amigos y séquito, sin decir palabra alguna, se dispuso a trabajar. Tomó un terrón de barro, lo molió, lo mezcló, lo preparó, y al quedar una bola como si fuera masa de maíz, se colocó en el suelo en posición de flor de loto, y con sus manos mágicas, moldeó una efigie humana de barro, ¡sí de barro, de tierra! Del mejor barro que solo existe en Tonalán. Y al finalizar de moldear la figura, continuó con su decoración, utilizando pinceles de pelo que le proporcionaron sus amigas las ardillas, y de colores hechos de la tierra que le consiguió su madre, pues ella, sabía los secretos de ello. Enseguida, el cuchicheo de la gente no se hizo esperar. ¿Qué figura tan fea? Estás espantosa. Estás horrible. Eso no sólo lo hagan. Escuchándolo todo, con voz estruendosa, Tonatiu le dijo al pueblo, Todavía no he terminado. Falta la prueba de fuego. Y colocándola en la hoguera, ésta se volvió brillante, resplandeciente, hermosa, impecable, pero sobre todo fuerte y resistente, pues no se deshizo. Desde entonces, estas son las características de las obras de los alfareros de Tonalán. Al finalizar la tercera hazaña, la algarabía popular no se hizo esperar, siguió la celebración con la entronización del nuevo maoistikayotl del huiclatonazgo de Tonalán, conjuntamente con sus amigos, que se convirtieron en los tlatuanes de los diferentes pueblos tributarios. Tonatiu fue el más grande y justo gobernante que jamás esta tierra tuvo. Pues durante su mandato en la época del torpecayote, florecieron las ciencias, el arte, el comercio, y toda la grandeza con la que se conoce al Betusto Tonalán. Fue pues Tonatiu, el hijo del sol y de la naruala, Jejezi. La grandeza de Tonalán, cuento narrativo de José Guadalupe Gutiérrez Raza. Cuentan antiguas leyendas, cuentan esas viejas lenguas, cuando Dios hizo la luz, iba descalzo en la arena, iba admirando la tierra, y en un valle descansó. Ahí reposó tranquilo, tomó un poquito de arcilla, y jugando la moldeó. Le puso un soplo divino, le dio todo su cariño, hizo su mejor creación. Tonalán.